Tiene la palabra el diputado Guillermo Marenco. Gracias, Presidenta. Era simplemente para recordar que la semana pasada en el Parlamento del NOA, nuestro Vicegobernador, el Ingeniero Duzo, hizo una defensa y pidió el acompañamiento a las provincias del NOA y del NEA sobre el tema del corredor bioceánico. En ese sentido, el Vicegobernador explicó los beneficios que no es solo para Catamarca, sino para todas las provincias del norte grande que es ahora. Y habló del federalismo y del centralismo y del unitarismo que tiene por ahí la provincia de Buenos Aires. Pero habló sobre todo de lo beneficioso y de lo importante que es para toda nuestra región. Así que quería comentarle eso. El apoyo que recibió de todos los Vicegobernadores presentes ese día fue unánime, se va a seguir trabajando en ese tema, todos juntos. Así que, porque se había nombrado acá al Vice, quería contar lo que había sucedido en el Parlamento del NOA, que es de suma importancia en defensa de nuestras economías y del federalismo de nuestro país. Gracias, Presidenta.